Mike, bienvenido a Infobae, un gusto tenerte acá. Muchas gracias, sí, sí, la verdad que me siento como en casa cada vez que vengo acá. Ay, qué bueno. Y ahora con un anuncio muy importante que es el 31 de mayo, la próxima película que vas a hacer, ¿no? Así es. No llores por mí, Inglaterra. Así es, No llores por mí, Inglaterra. Y mirá, es una película, la verdad, muy grande, ¿no? En principio es una película de un presupuesto enorme, con mil extras, y nos cuenta, de alguna manera, la historia de nuestro deporte preferido, ¿no? Cómo el fútbol llega a nuestro país de la mano de los ingleses, como modo de entretenimiento para que lleguen los hombres, los hombres de mi personaje, que es el general William Berford, implementa el fútbol para entretener a toda la comarca, a la colonia, y poder así conquistar, cuando fue las invasiones inglesas, el virreinato del río de la Plata. De modo que hay historia y al mismo tiempo entretenimiento, porque es una película para toda la familia, ¿no? Puede ir toda la familia. Y esto se grabó en Uruguay, ¿no? Y se grabó en Uruguay, en Montevideo, en Colonia, todos escenarios de época, bueno, de la época colonial, valga la redundancia, Uruguay nos recibió con paisajes originales, y bueno, de alguna manera, el desembarco de las tropas inglesas se desempeñó ahí, ¿no? Así que, qué mejor interpretar esos personajes... En su lugar de origen. Con un elenco, bueno, Gonzalo Heredia, Laura Fidalgo, Diego Capuzotto... ¿Ya habías trabajado con ellos? Sí, sí, con todos, son todos compañeros. Y bueno, es un deleite, de la mano de Néstor Montalbano, su cuarta película, y una película muy realizadora para con él, ¿no? Es una historia que la tiene escrita y mentalizada hace mucho tiempo, así que llevarla a cabo es un orgullo para todos. ¿Y qué fue lo que más disfrutaste de este proyecto? A mí me gusta mucho interpretar a alguien que existió. O sea, ya cuando Néstor me propone hacer William Berford, una persona que existió, que tenía determinadas características, viaja con su madre, es muy apegado a su madre, me llamó la atención, junto con el maquillaje. Es un personaje que lleva dos horas de maquillaje, tenía que tener el pelo corto, bueno, por eso ya quedó así. Ahora yo me lo empiezo a dejar largo, pero tenía una calva de dos horas para la preparación, ¿no? Así que, y cuando uno tiene un maquillaje de dos horas, no tiene que hacer nada, porque eso es así, por lo menos para mí. Mientras más tapado estoy, más divertimento es. El niño mágico sale a flote. Cuando es un poco más real, más lavado, es más complejo. Qué loco eso de como una máscara que te hace ser más vos, ¿no? Eso sí. Mientras más tapado soy, más puedo volar, ¿no? Porque te sentís más protegido. Porque, claro, y porque como yo no soy eso que se está viendo, uno es más impune. A, cuando estoy así, ¿no? Uno tiene que ser más medido. ¿Más correcto? Más medido. Correcto también, pero si vos tenés un maquillaje, cualquier expresión se justifica por ese maquillaje. Mientras el naturalismo, tenés que ser administrar para que no te vayas a la maquilleta, ¿no? A la pantomima, digamos. ¿Y cuánto te afectan las críticas? Hablando de esto de que tu vida está expuesta constantemente. Sí, sí. Las críticas las recibo porque soy, o sea, sé discernir. La crítica objetiva, la subjetiva. La crítica la tenés que tomar para aprender, para saber lo que se ve, ¿no? Es muy importante la crítica. Y como yo todo lo hago de la mejor manera posible, cuando no pasa eso, soy consciente. O sea, que me merezco la crítica negativa en el caso de... No me hace nada la crítica. Solamente la tomo como aprendizaje. Tanto de que me alaben como que me denosten. Ninguna de las dos, las recibo, pero ninguna de las dos las hago mía. Las hago mía. Esas críticas, es para aprender. Pero muchas veces viste que en los canales de televisión, en los programas, habla del artista y no por su trabajo, sino porque por su pareja, por algún dicho. ¿Eso cómo lo tomás? Viste que está muy en boga eso. Me parece que eso habla de uno. La crítica o cómo te tomen habla de uno. Si hablan de vos y tu pareja ahí es porque seguramente eso es lo que más se ve. Es muy difícil que se hable de tu pareja si vos estás continuamente trabajando, presentando manifestaciones, expresiones artísticas. Es muy raro que se hable de tu pareja. Ahora, si la balanza... Porque te puede pasar. La vida es así. Es mucho más fuerte el contacto que tenés con el público a través de tu vida privada que la vida artística. Y eso los medios lo saben muy bien. ¿Viste? Yo puedo salir mañana en desnudo acá, por ejemplo. Y no es mucha noticia que yo salga desnudo por acá. ¿Entendés? A que lo haga otra persona que no suele hacer eso. ¿Se entiende? ¿No sería noticia si lo hacés vos? Sería efímera, me parece. No lo haría. Pero la gente está... La gente, el medio, está... Está ávido del peligro, del miedo, de la ira. No de la locura. No sé. De algo... No sé, de una anécdota, de algo anecdótico, en mi caso. Es lo que yo siento. Yo me voy a pasear con una chica por la calle y no me van a seguir fotógrafos. Al menos que lo llames, claro. Al menos que esté con un travesti alto o, no sé, con algo, con un hombre. ¿Me entendés? Es lo que me parece a mí a esta altura de mi vida. De modo que lo que se habla de vos va de acorde a tus actitudes. ¿Y la tele, la ficción argentina, cómo la ves? ¿Cómo la veo? La veo... La veo quieta por ahora. Son momentos en donde no hay que mover mucho, salvo que tengas muy en claro lo que querés. Pero me parece que es un proceso largo que las redes, los medios on demand, Netflix, vinieron a imponer un método que, bueno, no estamos acostumbrados. Entonces empezaba a batatarse el productor, los guionistas, ¿viste? Pero nosotros somos una cabeza muy inteligente. Somos indisciplinados, pero muy creativos. Gracias a la desesperación. Así que en algún momento vamos a repuntar. Como lo está haciendo el cine, Independiente, hace mucho. Vos fijate que ahora no hay tantas obras de teatro. Porque, bueno, la gente está quieta. Está necesitando, no sé, armonía. Armonía. Pero que el mundo está como convulsionado. No, no, no el país. El mundo está convulsionado. ¿Lo ves a nivel global? Me parece que sí. Así que si uno no tiene que esperar nada de afuera. No tiene que esperar nada de un gobierno. El mejor camino es empezar a hacerlo por motus propio, ¿entendés? ¿Qué puedo hacer yo para estar mejor? ¿No? ¿Depende del gobierno o no? No. A mí, para mí, es un punto de vista, ¿no? Me parece que si uno no piensa en el otro o en lugar de tener y conseguir es dar, vamos al precipicio. Pero es difícil hacer cine en la Argentina, ¿o no? ¿En cuanto a presupuestos? ¿En cuanto a si no te ayuda el Inca? Sí, pero eso, pero no es que estás buscando, estás diciendo, si no te ayuda. Yo te puedo asegurar que si tenés buena idea lo haces con un celular. El punto es confiar en tu idea. Y no necesitar apoyo de afuera. El afuera viene cuando ya estás armado, me parece, me parece. Por lo menos desde mi punto de vista o mi experiencia personal. Yo cada vez que hice algo, y fue porque lo hice por mí, no es que me ayudó alguien. Después vienen y te apoyan las empresas, los canales. Pero si vos no tenés algo que proponer, por más que venga el mejor gobierno y te dé plata para hacer... ¿Cuántas veces unos... ¿Cuántas cosas feas se hacen? O sin sentido porque te ayudan. Bueno, y cuántas cosas lindas se hacen a pelo, que se dicen. A pulmón. A pulmón. Hiciste algo muy lindo en los últimos meses de ir a cantar a geriátricos, ¿no? A geriátricos, sí. ¿Y eso cómo fue? ¿Cómo nació la idea? ¿Ve esto que te estoy contando? Nació la idea porque llegó un momento en mi vida que tenés que empezar a dar más que a pedir. Y yo tengo mucha afinidad con los abuelos, con la gente grande, desde muy chico. Así que, junto con amigos, con Gerardo Ochendo y Andrés Dadamo, que son hermanos míos, actores, colegas, decidimos empezar a entretener, a darle una hora de alegría a la gente que, por muchos de nosotros, está olvidada. Y es gente, justamente, que ha llegado a la meta y que vive en la meta. O sea, no hay carreras para esa gente. Entonces, hay un intercambio muy noble y muy nutritivo para el espíritu, para el alma. ¿Y cómo era? ¿Se disfrazaban? ¿Iban? ¿Cantaban? ¿Cómo era el show? ¿Qué hacían? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No, no, no. Lo hacemos, hoy lo hacemos. Es un show por semana. Tocamos el timbre y cantamos tango, boleros, todas canciones que los abuelos conocen y que vivieron. Canciones de toda la vida. Marchas patrias, canciones de misal, chacarera, zamba, son todas... La música son conexiones, es una conexión universal de toda la vida. La música es un puente directamente al alma. Entonces, el abuelo es como agua para una planta sedienta. Y eso lo agradece. Y ese agradecimiento es el que nosotros necesitamos para ser, no sé, imbatibles. Imbatibles por la decadencia de nuestra sociedad, por la pelea. ¿Viste? Y la pelea, y la pelea, y la pelea. Entonces, yo me limito no a pelear, sino a entretener. Y me imagino que salís de ahí agradeciendo primero tu vida, después me diciendo, wow, ¿no? Sí, es un antídoto, un combustible. Un combustible que te hace agradecido, que te hace valorar lo que tenés. Y que va a llegar, va a llegar lo que te va a hacer bien. Tenés que estar disponible. ¿Y apareció en este momento de tu vida por algo en particular? Debe ser por plenitud, por suerte. Por plenitud, porque no tengo más apetito. Tengo apetito por cumplir objetivos, ¿no? Pero al mismo tiempo, estoy en una etapa de mi vida donde estoy más propenso a agradecer que a pedir. Entonces, esto, aparte te tiene que nacer, no es fácil ir a geriátricos. No, aparte es tu tiempo, lo más valioso que tenés. Sí, sí. Esto es un ejemplo, un ejemplo chiquito para que todo aquel que sepa hacer algo, desde cantar, recitar poemas, poesía, tejer, puede ir a los hogares de ancianos más aledaños. Y como hogares, también puede ser centros de salud para niños. Es un don, es a pesar de uno, eso se tiene que hacer porque, si no, ¿para qué? Uno se prepara en la vida, ¿para qué? O sea, te querés mantener más joven, te querés comer rico, querés viajar, ¿todo para qué? Uno se prepara, uno se resguarda para el otro. Si no, salvo para tus hijos, ¿no? Pero todo lo que uno consigue, yo sentí, siento que conseguí algo que, bueno, ahora lo tengo que repartir. Mi hambre no está más en sobresalir de un elenco o conseguir el papel de mi vida, no está más ahí. Y tengo proyectos, tengo proyectos. Me voy a sacar mi segundo disco solista, estreno otra película en septiembre, me voy ahora dos meses a España a hacer la película, la obra de teatro El amor sos vos. Siento como que soy un comunicador de la mediación, ¿no? Desde mi punto humilde, punto de vista, es posible, es posible vivir liviano. Y no vivir peleando, querer eso que nunca te viene y querer y querer, no. Desear, desear y desear, ¿no? El ser humano. No, no. Constantemente. Cuando no necesitas más, irónicamente la vida te da más de lo que recibís. Y qué interesante la transformación que hacés, porque me imagino que no habrá sido de un día para el otro. ¿No? Esto, ¿cuánto tiempo te llevó? Pensar así. No, siempre pensé. Ah, va, no. Pero ahí estás en un estado más cero, más alejado de los medios, más calmo. Sí, 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 sí. Es que en realidad siempre fui así. Siempre fui así. Me ganaba el hambre que tenía para hacer lo que quiero, para que me conozca la gente. Pero una vez que llegás, ya está. Ya no puedo ponerme más máscara. Ya hay cosas que no puedo hacer porque no me salen. Solamente te salen a través de la desesperación. Cuando tenés hambre, cuando querés que te conozcan. Ahora ya no. Entonces hay un aparato tuyo que se apaga para siempre. ¿Entendés? Y todo lo que tenés es la esencia. Siempre fui así. Y volver a eso. Y volver a eso. Entonces estoy cada vez más mendocino, más de Maipú, de mi tierra. Cada vez más hablo en la tonada. ¿Entendés? Es como que volví a lo que soy. Qué lindo. Es muy lindo, es muy lindo. Bueno, vamos a invitar a todos a que vayan a ver esta película tan graciosa y tan... Re, re, re. ...re original que hicieron. Re. Es el 31 de mayo, en todos los cines. No llores por mí, Argentina, con... Inglaterra. Ah, no llores por mí, Inglaterra, nada. Mirá qué loco. Bueno, ves, pero... Casi. No llores por mí, Inglaterra, y con las actuaciones de Gonzalo Heredia, Diego Capuzotto, Laura Fidalgo, Mirta Busnelli. Y la gente va a empezar, va a aprender de qué manera se impuso el fútbol y se creó el Boca y River. Son los dos equipos que nos hacen amar al club y van a saber por qué. Bueno, Mike, todo lo mejor, que sigan los éxitos y gracias por venir. Así es, muchas gracias. Los espero a todos el 31 de mayo, en todos los cines.